Hola amigas de Clip Mujerón, soy la Dani González y junto a Cami Sangüesa hemos aceptado el desafío Mujerón. Así es Dani, porque Mujerón es para mí. El body es una prenda que ha tomado más protagonismo y es un básico infaltable en tu closet. Y por supuesto tenía que estar aquí, en Mujerón. Con espalda abierta, con puntos, con estampados, con encajes, en Mujerón los tenemos todos. Recuerda que todos nuestros bodies de Mujerón tienen una tecnología de Power Net que reduce el abdomen y cintura. Me encantó el desafío Mujerón y estos bodies hacen maravillas. Mujerón es para mí. Semana a semana Clip Mujerón trae las últimas tendencias que Mujerón trae para ti. Revisa nuestros últimos Clip Mujerones y si te han gustado dale like y suscríbete.